Hola, soy Roberta Reburi y hoy te enseñaré a sacarle el mejor provecho a tu Moto Z y cómo con la cámara de tu smartphone sacar fotos en calidad profesional y en simples pasos. Con mi Moto Z puedo leer tranquilamente en cualquier parte sin que este se apague o quede en suspensión. Para esto, deberás ir al menú de tu Moto Z, luego ingresar a la aplicación Moto y en acciones deberás activar la pantalla de tener. Así, tu smartphone no se atenuará ni entrará en suspensión mientras lo estás mirando. Otra acción que me encanta del Moto Z es su pantalla Moto. Con solo acercar mi mano al Moto Z, se activa mostrándome las notificaciones y permitiéndome leerlas sin tener que desbloquear mi moto. Para su configuración, deberás nuevamente acceder a las acciones y activar la opción acercarse para pantalla Moto. El Moto Z también me permite encender su linterna de una forma rápida y diferente. Solo con agitarlo podrás encender o apagar la linterna sin tener que desbloquearlo y buscarlo en alguna opción. Esta acción ya viene instaurada en tu Moto Z, pero si quisieras desactivarla, ingresa a las acciones y accede en donde dice agitar dos veces para linterna. Mi Moto Z lo tiene todo. Es capaz de reaccionar con tan solo algunos movimientos a diversas acciones que se adaptan a mi estilo de vida. Recuerda que con las acciones Moto encontrarás muchas opciones que harán de tu Moto Z tu mejor compañero. Recuerda revisar el próximo video y conocer más acciones. Y enseñarte a utilizar la cámara de tu Moto Z de una manera más profesional. ¡Hola Moto!